Ya te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, te gusta, pretty nasty Nada es romántico, te ves cara, pretty classic Otro fantastic, no hay problema a ti Tocándote, por acá por dentro Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Hola, mami, te besé Qué ganas de volverlo a hacer Es que se fue muy sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te sí No puedo creer que ha pasado, que te fijé en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así, mami, te sí No puedo creer que ha pasado, que te fijé en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Todo el día te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comerlo, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada es más romántico Te ves cara, pitty, classic Cuatro, fantástico, más que el problema a ti Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandida Con cuerpo de barrique Tú quedes de que no tiene ID Se pone en mi home free Se sube la fuertilla Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta Es una estima A la disco que llega y a la destroza Me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada es más romántico Te ves cara, pitty, classic Cuatro, fantástico, más que el problema a ti Tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada es más romántico Te ves cara, pitty, classic Cuatro, fantástico, más que el problema a ti